El motivo de este video es para comentarle y mostrarle la sintomatología de un hongo que está atacando a los cítricos del norte entrerriano, que se llama pudrición floral o caída prematura de los frutos, que es generado por un hongo del género de Coletotricium, donde ataca a los pétalos, al botón floral, el estadio de botón floral elongado y flor abierta, donde el hongo se dispersa según las condiciones ambientales propicias. Cuando hay dos a tres días de mucha inestabilidad, lloviznas, lluvias, mucho rocío, muchas horas de mojado, el hongo coloniza los pétalos del botón floral y de la flor abierta y genera esporas, que a los de dos a siete días generan una infección que realiza la caída prematura del fruto. Para que el productor cítricola se dé cuenta de la presencia de este hongo en el lote, el hongo ocasiona la caída prematura del frutito recién cuajado y queda adherido por mucho tiempo lo que es el estilo, el pedúnculo o la estrellita, que también se llama, propio de esa fruta que fue infectada y que cayó al suelo. Es una enfermedad que en Brasil se da mucho y en nuestra zona estamos viendo que empezó a aparecer. Hace cuatro o cinco años lo estamos viendo en distintos lotes de limón de distintas variedades y hace dos campañas que lo estamos viendo en pomelo rojo y en Valencia late, como en este caso. Las recomendaciones a tener en cuenta para el manejo de esta enfermedad es primero que el productor debe monitorear este momento de botón floral y de prefloración si hay la sintomatología para tomar las medidas necesarias de control. ¿Cuáles son las recomendaciones? Como toda enfermedad es tener un lote con árboles bien nutridos, con buen manejo cultural de poda. Esta enfermedad ataca mucho más a los árboles de mayor edad y que tengan problemas de fitophthora, gomosis, de problemas de anegamientos, atacados por virus o vidodes son más susceptibles al ataque a esta enfermedad. Y a su vez la recomendación es manejar bien los riegos, tratar de que la floración sea la más acotada posible y hacer las aplicaciones con productos químicos, con fungicidas en los momentos adecuados. Es muy importante el monitoreo por parte de los productores y que reconozcan esta enfermedad para poder tomar las medidas necesarias para su control.